Como no tenía el lado derecho de la cara, pude no haberme podido criar, porque yo nací deforme. Me hicieron como 14 cirugías, porque esa cirugía tenía que ser cada 3, 4, 5 meses, trasplantando algunos huesos. Yo siempre lo supeditaba a mi objetivo, que era mi preparación, porque como yo conocí la miseria tan profundamente, le tenía terror. La gente recuerda a Ramón Alburquerque, como un hombre enérgico, quizás violento, rebelde, por el entre en todo coño. Pase lo que pase, ustedes tienen que estar al lado mío. Si algo le pasa a alguien, quiero que sea a mí, y debe ser a mí. Y de mí no se olviden, porque a mí me da lo mismo morir en cualquier momento que sea. Pero, ¿y cuánto coño nos dijo Duarte, Luperón y todos los que... ¡Que no se grabaron en video! Oiga, ah, bueno. Mis amigos de Al Tanto, bienvenidos a un nuevo encuentro. Me complace presentar a un invitado, que aunque ustedes lo ven mucho en medios de comunicación, dando opinión, experto en temas de energía, hoy queremos conocer un poco más de él, de sus orígenes, de su preparación. Es conocido como un sabio. Este hombre es ingeniero químico, ingeniero en energía y minas, pero además domina varios idiomas, francés, inglés, italiano, alemán, obviamente el español, y el idioma creol, que es el idioma de nuestra vecina República de Haití. Aquí está con nosotros Ramón Alburquerque. Gracias por estar compartiendo en esta oportunidad. Gracias, Colombia. Pienso que para mí va a ser muy grato transitar este programa junto a ti. Producido por ti, pensado por ti. Bueno, tenemos mucho tiempo esperándolo, hay que decir, a mí siempre me ha llamado la atención. Usted tiene un gran admirador en mi familia, bueno, mi hermano Iván, que se lo acaba de decir, pero mi hermano Juve, que es un asido lector, y siempre me ha hablado de su preparación. Antes, muchos años atrás, él me dijo, ese es un hombre de los que más sabe de este país. Entonces, qué bueno que esta curiosidad, que yo sé que gente como Juve también tiene, podamos hacer este camino. Vamos a hablar de su provincia, donde usted nace, y cómo en ese entorno usted logra manejar, o usted es súper dotado, o tiene condiciones especiales para manejar tantos idiomas, y para esta preparación, cómo se inicia su tránsito por el mundo escolar, vamos a decir. No, fue algo que pudo haber sido, pude no haberme podido criar, o así, porque yo nací deforme, y nací en los Haitises, en una loma, no era un pueblo, ni siquiera habían tres casas, ni dos, sino mi familia estaba haciendo conuco, y yo nací de padres conuqueros, en la loma del mango limpio de los Haitises, entre Monteplata y Atomayor. Entonces, como no tenía el lado derecho de la cara. O sea, cuando usted habla de deformidad, ¿no se trata? No, que no tenía los huesos del maxilar del lado derecho de la cara, ni los músculos, y tenía eso retraído. ¿No era solo el labio fisurado? No, no, no. Entonces, era inviable yo poder seguir viviendo. Mamá me se ordeñaba a su seno, me hacía una serie de cosas. Entonces, en esos años de los 50 y tanto, entraron unos predicadores de Canadá. Se llamaba la Primera Iglesia de Nazaret, la Iglesia de Nazaret, ¿no? Entonces, dos de ellos entraron predicando en unos mulos, me cuenta mamá. Yo tenía como un año y siete meses. Y entonces, me vieron y mamá les rogó, le pidió que si podían hacer algo por mí, porque se le había muerto una niña antes, y que Dios le había dicho que yo había nacido para ayudarle. Entonces, esas cosas de la madre. Y entonces, uno de ellos era médico, por cierto, dijo que volvía, volvió. Y bueno, para resumir las cosas, me llevaron a Canadá. ¿Cómo se da eso? Yo quisiera entender, tantos años atrás, cómo se da el proceso. Muy difícil, pero bueno, pero llenaron una serie de documentos, papeles, sacaron el pasaporte y cosas. Entonces, pero eso me cuenta mi madre, el serbuelo. Ah, qué bonito. Tenía un año y ocho meses. Entonces, me llevaron, me hicieron como 14 cirugías, porque esas cirugías tenían que ser cada tres, cuatro, cinco meses, siete meses. Entonces, me fueron trasplantando algunos huesos y construyéndome, pero lo más importante fueron las monjas allá en el orfanato, en Saint Laurent, en Quebec. Entonces, por eso yo aprendí francés e inglés antes que español. Entonces, el asunto fue que las monjas se encargaban de criarme. Entonces, ellas fueron las que me inculcaron el amor terrible por el estudio, como una forma de buscar, de tener un mecanismo para que me aceptaran. Ella me decía, tú eres un niño, pero tú estás aquí con nosotros, pero nosotros te queremos mucho y nunca nos vamos a reír de ti, pero en los niños en la calle, en tu país, seguro lo harán. Pero si tú eres el más estudioso, el más dedicado, el más plenamente interesado en distinguirte, entonces no se van a reír de ti porque nadie se ríe del mejor. Entonces, bueno, yo crecí así y cuando me trajeron, que ya yo tenía como ocho años, me llevaron entonces para otra cirugía al hospital Carte George, ahí en San Pedro de Macorís, donde yo también estuve como casi dos años. Y entonces, cuando me vinieron a poner a la escuela, yo pasaba todos los cursos así y, gracias a Dios, tuve muchos problemas. Entonces, mamá y papá... ¿Qué tipo de problemas? No, que mamá y papá se habían mudado al Batey Gonzalo, de esa loma, y entonces cortando caña y cosas así. Y entonces la escuela en el Batey donde yo estaba, en Gonzalo, solo llegaba hasta segundo curso y la escuela para poder seguir era en Sabana Grande de Boyá. Entonces... ¿Cuántos años usted tenía? Cuando... No, ya yo tenía como ocho años, nueve. Entonces, yo tuve que durar como tres años y medio, cuatro caminando a pie, catorce kilómetros todos los días. Pero nada, eso tal vez me fortaleció más. Entonces, yo no tenía mucho contacto con los niños. Yo era muy reservado. Y me cuidaba de que pudieran agredirme. Y además, porque yo tenía mucha fragilidad en todas esas cirugías que me habían hecho. Y bueno, así pasó la vida. Cuando muere mi padre, mamá dice, los pobres vivimos mal en todas partes. Entonces, vinimos para acá. Para la capital. Para la capital. Vivía cerca de ahí de la sursa. Trabajábamos, hacíamos todo tipo de mandados ahí en el mercado nuevo, que se llama mercado nuevo. Una pregunta, ingeniero. ¿Ustedes solo eran su mamá y usted? No, no, no. Tengo otro hermano. Mi hermano Feli, que fue el gran líder sindical de este país, el asistente de Boch y de Peña. Hijo también de su madre y su padre. Claro, claro. Sí, él era. Porque cuando papá muere, quien se encarga de mí es mi hermano Félix, que Dios tenga en gloria. ¿Cuántos son ustedes? Nosotros éramos ocho. Entonces, mi hermano se acercó profundamente a Boch. ¿Y cómo se da ese encuentro? Boch, entonces, fue muy amigo de mi familia, fue compadre de mi mamá, la amó mucho, fue padrino de mi hermana, de mío, de confirmación. Y entonces, cuando yo entré a la universidad, yo... Pero me lo llevan muy rápido, Pérez. Cuéntame cómo su hermano conoce a Boch. Ah, no, porque... Porque él viene también de La Loma, junto con la familia. Pero él trabajaba, empezó a trabajar en La Caña, en el Ingenio Río Jaina, como chofer. Consiguió ser chofer y entonces le consiguieron un empleo aquí como chofer del jefe de transportación de Jaina. Y entonces, como Don Juan, la campaña la financió el pueblo en 1962. Entonces, él se encargaba primero de recolectar, como él era muy serio, de hacer recolecta entre los trabajadores del Ingenio. Y entonces le traían a Juan Boch, le traían 800 pesos, 1,200 pesos, 1,300 pesos. Pero eso era mucho dinero en ese entonces. Y entonces se fueron haciendo muy amigos, muy amigos, muy amigos. Y luego, Don Juan, a veces vivía en mi casa, a veces se iba para allá cuando vivíamos, porque fuimos ascendiendo, de ahí de la sursa, fuimos a vivir a la Juan Erazo, esquina 24. Después, ya la muerte de Trujillo, en el 61, había un... Esa vica empezó a ser un barrio de 200 casitas de abeto cemento en la Albert Toma con Nicolás de Obando, eso que se llama Simón Bolívar, eso fuimos nosotros que le pusimos el nombre, el grupo de jóvenes. Y entonces conseguimos una casita y mamá vendió todo y reunió 50 pesos y así hizo, dio el pago inicial de esa casita. Entonces ahí pasamos a vivir en el Simón Bolívar. Todo este tránsito lo hace su mamá como madre soltera con sus ocho muchachos. Claro, 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 claro. ¿Y de qué murió la primera niña? Ah, no, ella murió, creo que fue de colerín. Antes las causas de la muerte no eran muy conocidas. Pero ella nació con toda su... No, no, ella nació bien. ¿Usted fue el único que nació con esta situación? Sí, el único que nací así. ¿El segundo fue usted? Sí, no, yo fui de los últimos. Sí, este... ¿Y cómo su mamá se desprendió por ocho años? ¿No había quizás la comunicación de ahora? ¿Usted habló con ella? Bueno, no, ella creía que yo había muerto, seguro, porque jamás se pudo comunicar. Entonces... ¿Cómo va a ser? Sí, así mismo. O sea, ella nunca más habló con los misioneros, entregó el milagro. Porque esos misioneros, la iglesia como que no cuajó mucho aquí, entonces, tanto que ha desaparecido, desapareció. Entonces, luego me trajeron a la Embajada de Canadá. ¿Cómo usted conectó con su familia? Sí, ¿no? En la Embajada de Canadá, entonces ahí con la policía y todo, se descubrieron dónde era que vivía. Entonces, nos reencontramos y yo las conocí. Y entonces yo aprendí de una vez el idioma y entonces... Porque a todo esto usted no hablaba español a los ocho años. Bueno, muy poco, pero yo hablaba algunas cosas porque me las enseñaron las mismas monjas y alguna gente que trabajaba en el hospital. A pesar de esa deformidad, cuando usted empezó a pronunciar sus primeras palabras, que fueron en francés o en inglés, ¿cómo fue el tema? Porque yo sé que hay logopedas y todo eso. No, 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 yo no tuve ninguno de esos problemas. Es decir, siempre tuve una voz suave y fluida. Era un poco de fañoso, pero se me quitó cuando el doctor Karte George, aquí en San Pedro de Macorís, me hizo otras cirugías. Entonces, él me corrió. Entonces, mamá, porque el doctor George, que era alemán, fue que me enseñó las primeras palabras en alemán, porque él duró mucho tiempo conmigo y mamá entonces un día fue y se le dijo, pero es que usted se quiere quedar con mi hijo. Y le dice, pero déjamelo que él es muy despierto. Entonces. ¿Eso a los cuántos años? Ya, eso yo tenía como siete, siete años. Entonces, mamá le dijo, sí, pero es mi hijo. Me dijo, está bien, déjamelo un tiempo. Entonces, me quedó como un año más. ¿Y dónde fue eso? Ahí en San Pedro de Macorís, en el hospital San Antonio. Porque yo me perdí un poco en la historia. Cuando usted vuelve de Canadá, tiene siete años. Sí. Y cuando llega, que la policía lo reconecta con su familia, ¿cuánto tiempo usted dura con su mamá hasta que se va a San Pedro? No, 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 casi de una vez. Me llevaron, porque yo traje una carta, todo como era. Ah, ese enlace de San Pedro lo hacen en Canadá. Sí, sí, claro, con el doctor Karte George. Entonces, ese era un alemán filántropo, que aquí le han dado un trato muy desagradable, porque hasta el hospital que debe llevar su nombre, y San Pedro de Macorís, que debería sentirse orgulloso de haber tenido este alemán, Karte George, sin embargo, lo han lanzado al olvido. Vamos a rescatarlo. Sí, hombre. ¿Cómo fue, ingeniero, el encuentro con su mamá? Cuando dice, ya ahí yo conocí a mi mamá, porque al año y siete meses no hay registro, quizás, en la memoria. No, no, bueno, no, fue una algarabía, una cosa, pero tú sabes. ¿Cómo fue la conexión? Que cuando la gente es muy pobre no registran los eventos, los eventos se van, por más hermosos que sean, se pierden. Igual que los niños, los niños pobres nunca se les celebran cumpleaños, ni nada de eso. Entonces, lo que es un evento lleno de fotografía, lleno de anécdotas para el recuerdo, en las familias más o menos de vida más organizada, pueden ser totalmente desapercibidos y se pierden en el tiempo. Ni foto hay, tú sabes que... ¿Cómo lo recuerda a usted el evento? Yo lo recuerdo que fue muy bonito cuando yo llegué en una de esas pisa y corre, que era una huevuita que había antes, que fue donde me llevaron. Y ella lloró muchísimo. Yo no entendía por qué lloraba, entonces, bueno. Pero ese sentimiento conecta a uno de una vez y fue extraordinariamente bonito. Y reconoció a sus hermanos, su papá, su papá estaba vivo todavía. Claro, 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 claro. Sí, él murió en 1957. ¿Y entonces usted no hablaba español cuando llegó? No, no, no. ¿Y cómo era? Eso lo aprendí seguido. Eso se aprende de una vez. Y luego entonces te va... Cuando hay inmersión en un idioma, en una sociedad, usted lo aprende de una vez. Cuando se va a San Pedro, ¿cómo es? Y ya con más conciencia, con 7 y 8 años, ¿fueron dolorosas esas cirugías? Bueno, tú sabes que siempre las cirugías que son en estos lugares, en los maxilares y toda esta cosa y en la... Son dolorosas, pero no tanto. Las cirugías son más dolorosas cuando son en los órganos internos, las vísceras, ahí que más duelen. Pero luego, final, en 1967, vinieron de Canadá también Robert Albert unos cirujanos plásticos. Y entonces terminaron de hacerme la finalización de esas cirugías. Yo tenía los labios muy... con muchas cicatrices. Porque estaba cerrado ya. Sí, claro. Usted vino de Canadá ya cerrado. De Canadá todo ya bien formado, pero tenía mucho hundimiento. Entonces ellos me levantaron más, me pusieron placa de platino. Y también en los labios me sacaron una fajita de aquí, muy estrecha de pelo. Y entonces me pusieron ese bigote que yo tengo. Son cosas de la vida, porque a uno le toca. Esos implantes que ahora se usan mucho, implantes que se hacen los modelos y los hombres, ya todo el mundo está haciendo su implante. Entonces a usted le hicieron implante, pero en el bolso. Sí, claro. Entonces, de ahí para adelante. Pero eso a mí nunca me ha llenado de cosas como para yo estar contándolas. Yo creo que es la primera vez. Pero no es que yo quiera ocultarlo, pero que tampoco... Eso fue lo que me tocó. A cada ser humano le toca una cosa. Y tiene que vivirlo y lo vive. Usted mencionó lo que las monjas le dijeron, que hoy se conoce como bullying, pero ciertamente siempre ha existido cuando una persona es diferente. Y yo pienso que es hasta cosa de la humanidad, ¿verdad? No es que los muchachos de ahora sean más tremendos que los de antes. Pero ciertamente usted no vivió el bullying cuando usted se integró ya al muchacho aquí. Claro, 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 claro. Claro, muy fuerte. Pero eso... ¿Y cómo usted lo manejó? Porque ya ahora como hombre uno dice, pero de niño cualquiera tiene sus... Yo a veces digo que tal vez esa tendencia que yo tengo a querer como estar explicando siempre a los demás las cosas, eso puede ser un resabio de lo que me inculcaron cuando niño, de querer siempre estar explicando las cosas, que es como una forma de decir yo sé. Y tal vez inconscientemente yo sea un necio por eso, buscando lo que se llama... Buscando... ¿Aceptación? Aceptación, tú explicando una cosa, diciendo esto, diciendo lo otro, en el fondo puede ser ya una costumbre hecha a reflejo que yo tenga. Pero yo no tengo que preocuparse porque ese es el espectáculo que me ha tocado a mí vivir en la vida. De niño y adolescente se cuestionó porque a mí lloró, se sintió solo, alejado de su familia. Yo siempre he tenido como una mente muy limpia y muy sana, alegre. Yo tengo... Es difícil verme a mí en otra actitud que no sea... A veces mi rostro no me ayuda mucho, que la gente cree como que yo soy muy... Y sé que yo lo que soy... Muy guapo. Yo lo que soy un poeta y aspirando a artista. Cuando el coro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque yo entré a la UAS... Espérese, no lleguemos ahí, espérese. No hemos llegado a la UAS. ¿Dónde termina el bachillerato? Este hombre que viene con... Que habló alemán por el doctor Corte George, habló inglés y francés desde Canadá. ¿Cómo es que puede hacerse bachiller y dónde? Bueno, después que venimos del campo, mamá hizo muchas cosas porque en Sabana Grande de Boyá, la escuela solo llegaba hasta sexto curso, entonces cuando pasamos a séptimo, no había más cursos. Entonces ella me llevó a Tomayor donde sus hermanas, pero en esos tiempos le pusieron las sanciones a Trujillo por haber intentado matar a Rómulo Betancur. Y en el Ingenio Río Jaina dejaron de pagar los salarios por un año y la gente estaba muriéndose de hambre. Entonces ella que me había llevado a Tomayor tuvo que ir a buscarme porque no tenía cómo mandarme. Ella me llevó a mí y a mi hermana más joven Milagros. Su mamá era una visionaria. Claro, claro, ella tenía una inteligencia impresionante y entonces siempre fuimos tan unidos. Bueno, tanto que yo casi nunca cobré mi sueldo, yo siempre lo daba a ella. Y entonces ella me decía, pero eso es tuyo. Y ella decía, no, mami, eso es tuyo. ¿A qué sueldo se refiere? ¿Cuál fue su primer trabajo? Pues como profesor en el Juan Pablo Duarte porque cuando yo me gradué ahí siempre tuve todos los honores desde que entré hasta que salí. Entonces los profesores se reunieron y entonces le pidieron al ministerio que me nombrara profesor a mí. Entonces yo era profesor de francés en el Juan Pablo Duarte y profesor de matemáticas. ¿Mientras estudiaba en la universidad? Iba a entrar a la universidad. Entonces entramos y yo estudiaba medicina, pero don Juan me sacó. Dijo, no, no, yo no quiero que tú estudies medicina, sino una carrera para el desarrollo del país. Vamos a entrar ahí ahora. ¿Cuánto ganaba de sueldo? Ciento noventa y nueve se ganaba ahí como profesor. ¿Y eso era para su mamá? Claro, pero... ¿Y con qué usted se sustentaba? No, no, ella me daba treinta o cuarenta pesos, claro. Pero yo ganaba ciento noventa y nueve, porque así yo la fortalecía a ella ante sus hijos, ante mis otros hermanos. Ella dijo, le dijo al misionero que Dios le dijo que lo mandó a usted para que la ayude. Así es, ella siempre decía eso. ¿Ella lo vio concretado ahí? Sí, claro. No, mi madre y yo fuimos todos juntos hasta Walt Disney, nosotros fuimos de todos, claro. ¡Qué bello! Sí, 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 sí. Claro, ella murió hace como dieciséis años, pero fuimos muy vinculados, muy fuertes. ¿Usted cree? Claro, para que no se pongan celosos los otros hermanos. ¿Usted cree que ciertamente usted fue ese hijo especial enviado para ayudarle? ¿Usted le cambió la vida? Bueno, ella luchó tanto conmigo y entonces fuimos tan unidos que lo fui siempre. Mis hermanos lo reconocen, eso siempre fue así. Sí. Bueno, llegamos a la parte de que don Juan lo saca de medicina. ¿Por qué le conectó a la medicina? ¿Estar en tantos hospitales le hizo creer que usted tenía un llamado para la medicina? Sí, a mí me gustó, claro. Tantos hospitales, tantas cosas. Yo decía, quiero ser médico para yo hacer tantas cirugías como me hicieron a mí. Y de hecho, yo nunca he cobrado salario en las posiciones públicas que tengo. Yo creé hace mucho tiempo una clínica quirúrgica que solo hace cirugía en Sabana Grande de Boyá. Y con el doctor Rafael de Luna, que es hoy el director del hospital de Monteplata. Y Cruz Jimineán, que tenemos unos vínculos. Nosotros siempre le hemos apoyado en todo su desarrollo. Nosotros hemos hecho más de 8 mil cirugías. Y entonces yo siempre dono lo que gano mi salario a eso. Porque a mí me gusta ser hombre público, pero no tener nada que ver con ingreso público. No me interesa eso. Pero no me gusta hablar de esas cosas públicamente porque cuando tú le haces una cirugía a alguien que lo merece por pobreza, por cosas, a los pobres, con los pobres no se hace política, se hace servicio. No se hace que no publique eso, pero decir, porque yo pienso también que hay que humanizar y por eso nosotros hacemos este tipo de trabajos a los políticos, a las figuras públicas, porque a veces nosotros nos sentamos en silla de jueces y por un evento en particular encasillamos a una persona y no conocemos su trayectoria. Entonces, a mí de manera particular me gusta hacer este tipo. De hecho, yo misma he cambiado de opinión de personas en particular después de los entrevisto y conozco su historia porque entonces ahí uno hace la conexión. ¿Se quedó con ese deseo de ser médico o se siente satisfecho con la labor que hace auspiciando esta clínica? Bueno, como en mi familia hay tantos médicos, deben ser casi 20. ¿Los hermanos suyos estudiaron medicina? Sí, terminaron varios siendo médicos, mi hermana Milagro, mi hermana María, mi hermano Efraín, y entonces sus hijos también, mi esposa era médico también, sus hermanos, bueno, rodeado de una cantidad, mi sobrina, tengo enorme cantidad, entonces cambié de ahí. Y Juan, vos tenías el peso en usted, para hacerlo cambiar de carrera. Sí, claro, claro, él tenía un amigo en la Universidad de Kansas, Zachary Sarriola, que era un gran sociólogo, y entonces él le contaba lo avanzada que era la universidad en términos tecnológicos, en términos de ingeniería química, ingeniería para el desarrollo, ingeniería industrial, y entonces él fue quien me hizo las conexiones, y entonces una chocín, el sindicato de choferes, que era, mi hermano era el presidente, y entonces era parte del PRD, parte del liderazgo nacional, entonces fue la que me financió a mí el estudio. ¿Y dónde va a estudiar? A la Universidad de Kansas, Kansas University, que está en Lawrence, Kansas. Y terminó la primera carrera de ingeniería química. Ingeniería química, yo fui también la primera generación que se graduó en ciencia de las computadoras, que entonces no se decía informática, sino computer science, ciencia de las computadoras. ¿Como carrera también? Claro, porque ser lo que antes era ser un programador y ser ingeniero en computer science, no había todavía el grado de ingeniería, implicaba conocer el lenguaje interno de las computadoras, el assembly language, el sistema binario, todo esto, cómo funcionaban las computadoras, la forma de interactuar con el público era a través de las cintas magnéticas, de las cintas de teletipo, de las cuts, de las tarjetas perforadas. Y no había los proyectores de televisión, porque eso viene 20 años después. Entonces, era verdaderamente ser un científico de las computadoras. Pero gracias a Bill Gates, gracias a Larry y gracias también a Steve Jobs y otros más, bueno que se pudo elaborar los sistemas operativos, el Windows, todo esto es lo que ha vulgarizado, coloquializado la forma de interactuar con las computadoras. Para hacerlo masivo. Para hacerlo una cuestión rutinaria, parte del lenguaje, parte del habla, sin necesidad de usted ser un científico para comunicarse con ella, y esto ha sido el gran salto de la digitalización. Entonces, concomitantemente con la ingeniería química usted hizo esa carrera ya. Yo hice eso, sí, claro. Ah, pero mire, si usted no me lo dijo al principio, usted es ingeniero en informática también, aunque no le hayan dado el título en ese momento. No, 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 porque dije que no había el grado, al iniciar no había tanto material científico técnico como para elevar a un grado el conocimiento que se tenía de las computadoras, pero sí fuimos como la primera generación en 1973-74, fue la primera persona que se graduaron en el mundo entero en computadoras, fue en ese año. Impresionante. ¿Cómo vuelve a República Dominicana ya con su grado químico y con los conocimientos informáticos? Bueno, volví inmediatamente y entonces, primero hice de taxista en Nueva York y en Chicago porque quería ganarme unos pesos y la forma más fácil, si me dejaba emplear como ingeniero químico, eso era muy tedioso y entonces lo que ganaban eran 800, 900 dólares por mes, pero como taxista, yo estaba taxiando y podía ganar 100 dólares y 150 dólares por día, entonces preferí hacer eso por unos cinco meses. Entonces vinimos y yo siempre, mientras estuve allá, trabajé en la universidad en tiempo parcial, en la cafetería, en todos estos sitios para mantener a mi mamá, siempre lo hice. Entonces ahí vine y entonces conseguí empleo en la madre maestra y en la Rosario Dominicana que estaban entonces haciendo los estudios preliminares para instalarse, para extraer el oro del pueblo viejo, entonces trabajé ahí. ¿Con cuántos años ya tenía? Bueno, ya yo tenía como 22 años, 21, 21. Me llama la atención, pero usted se graduó muy rápido. Muy rápido. Y ese tiempo, ¿no hubo pérdida de grado en los viajes, las operaciones? ¿Cómo fue pasar de curso? No, no, porque yo me hice bachiller felizmente antes de los 18 años porque yo siempre, a mí me pasaban demasiado cursos, es decir, yo entré en la escuela casi a los 9, pero ya a los 13 ya yo estaba en octavo, entonces de octavo siempre tenía el cuadro de honor, de hice, pero ya me pasaron de segundo a cuarto, yo no hice el tercero de bachillerato, entonces terminé los tres bachilleratos un año porque yo tenía, era como una fiera, devoraba todo. Matemáticas, filosofía y ciencia. Yo sacaba 100 en todo, entonces, por eso que don Juan dice, no quiero que estudie medicina porque es que tú en matemáticas y en otras cosas tienen la misma calificación. Y no tuvo novia en ese, porque yo sé que el que estudia mucho, como que no hubo un tiempo para enamorarse en la adolescencia. Bueno, si hubieran sido las muchachas tan bellas como tú, yo me hubiera vuelto una fiera, ¿verdad? Esas respuestas se parecen a las que le dio Balaguer a la periodista, ¿eh? No, claro, las hubo, pero yo siempre lo supeditaba a mi objetivo, que era mi preparación, porque como yo conocí la miseria tan profundamente, le tenía terror, entonces nada que me pudiera apartar de mis objetivos, yo le daba mucha trascendencia. Pero no hubo problema por su aspecto físico, los procesos que usted vivió, usted se enamoró y tuvo suerte con las muchachas normales. Sí, 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 la muchacha, tú sabes que la mitad es loca, que las mujeres se enamoran por cualquier cosa. Pero además esos hombres sabios, yo elegí un novio porque habló de la página como 200, empezando en la primera clase, y a mí me gustó de una vez por eso, o sea que también eso atrae. Bueno, sí pasó todo eso, pero yo nunca ubiqué como el amor con las mujeres como en primer lugar. Mi objetivo fue muy técnico, científico, muy objetivo. Ese era el primer amor. Llegó a los 22 años trabajando, ¿cómo se da esa simbiosis de maestro, siempre profesor, y ya entrando en materia de lo que estudió? Bueno, en 1968, ya dije que tan pronto entré a la UAS, nos enrolamos en el coro de la UAS, y entonces fue allí cuando el coro fue a Chile y obtuvo todos los premios en Perú, en Colombia, y yo era barítono solista, pero barítono del coro, éramos un grupo muy, muy fino, muy bueno, y bueno, estaba, bueno, Charito, la hermana de Angelita Carrasco, Angelita iba mucho también, iba mucho al coro. Bueno, de las personas que más sobresalido en el canto, estaban con nosotros allí, eran jovencitos todos, y luego... Entonces usted tiene su rama de cantante, yo no sabía eso. Bueno, más de artista, de poeta, sí, sí, tenemos ya, tenemos algunos libros publicados, y ahora vamos a sacar uno, pero primero estamos trabajando para poner en circulación un libro sobre energía, que se llama... Vamos a hablar de eso. Sí, se llama Energía del Cosmos a los Humanos, pero, este, en aquellos tiempos... Estamos en Chile y en Colombia cantando. Sí, pero de ahí, bueno, fue que pasé a Europa. Este Kiko Tabar, que está aquí, y Henry Molina, que murió, y varios sacerdotes, me escogieron para, como había un programa con la organización Miserius, los obispos de Alemania, que invitaban siempre 20 o 21 jóvenes de América Latina, que el programa se llamaba Líderes del Futuro. Entonces, a mí me seleccionaron ahí, y entonces ese año nos fuimos a Alemania, a Bélgica, Italia, Gran Bretaña, varios países, para estudiar precisamente los medios de comunicación y el futuro, y también estudiar la cultura europea. Y entonces nosotros nos pasamos ese tiempo en Alemania, y allí estudiamos televisión y radio, el papel, toda Europa, la televisión y la radio no era privada, era solo pública, y tenía tres funciones, la de informar, educar y recrear. No tenía funciones comerciales, no se concedía siquiera, y eso lo estudiamos nosotros allá, como en Estados Unidos ya la televisión era comercial, y como ellos decían, eso es absurdo, ¿cómo puede el medio más penetrante en la mente humana convertirse en un escenario de comercio que todo lo invaden buscando vender? ¿Cómo es posible eso? El Estado, que es el dueño del espacio radioeléctrico, no puede permitir eso. Entonces, después, para nosotros fue un gran trauma que la televisión haya terminado, y la radio, en manos comerciales, e incluso se exagera. Nosotros, que tanto estudio y tanta dedicación tuvimos a eso, allá hemos visto cómo ha sido invadida de una manera implacable por el interés comercial. Y aunque los Estados tienen canales estatales, son nulos. Son prácticamente nulos. El mismo Estado le invierte toda la publicidad a la televisión y a los medios privados. No, pero no es así. En Francia, por ejemplo, la maison de la radio y televisión francesa, así se llama acá, la radio y televisión francesa, es número uno. La RAI en Italia es número uno. La RTV o WV de España es lo número uno también. Y entonces, usualmente, la Deutsche TV en Alemania es la DW o WV, es número uno también. Y la RT en Rusia y también en China, la televisión siempre y la radio oficial es la primera. Estados Unidos es que no ha querido, también la TV 5, la televisión de la TV 5 es en Canadá, es primero también. De manera que... Menos aquí. Pero aquí el Estado no se ocupa, a través de su canal, ni siquiera fue primera, fue escuela, fue Bellasarte, en mano de Petán, lamentablemente hay que decirlo, y en mano de Trujillo. Pero hay que darle lo que tienen bueno también. Pero yo pienso que se puede armonizar una cosa y la otra. Pero, ingeniero, el Estado en los últimos años ha tenido secuestrados medios por los temas bancarios, que tampoco hizo nada con ellos. Tampoco, tampoco. Tampoco hizo nada. Y si se revisan las ventas, de cómo... Y que los ha vendido mafiosamente. Si se revisan esas ventas del Canal 7, del 13, de todo lo... Y las emisoras, por Dios, pero además teniendo el manejo de las emisoras. Pero no solo eso, no solo eso, la ley de telecomunicación se crea para innovar y actualizar el país en términos de lo que fue en 1997. Al crearse, porque es bueno que el pueblo sepa de dónde es que viene todo esto de la World Wide Web, de dónde viene la Internet. Y esto viene de un susto que Rusia le dio a Estados Unidos. Cuando en 1957 Rusia coloca, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, coloca en órbita el Sputnik, eso creó un terror aplastante en Estados Unidos. El propio presidente Eisenhower dijo, hemos perdido la batalla por el control del espacio, de la investigación del espacio. Porque Estados Unidos, con Von Braun, habiéndose llevado hacia su territorio la mayor parte de los científicos alemanes que habían desarrollado el B-2, el B-5, los grandes cohetes con que Hitler pensaba dominar el mundo, bueno, y los captó Estados Unidos en su gran, una gran parte. La otra fue a la URSS, la otra fue a Rusia. Pensaba que tenía los programas espaciales más avanzados. Pero cuando los rusos colocan el Sputnik en órbita, Estados Unidos, entonces el presidente convoca la National Science Foundation, la Fundación de Ciencias, convocó las universidades más desarrolladas con centros de cómputos que eran cuando iban naciendo los ordenadores más desarrollados, Grand Corporation, la Lockheed, la Martin Marietta, la Boeing, todas esas compañías, y convoca también las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea y todo. Es una gran reunión, vamos a ver cómo avanzamos y nos pone, superamos a los soviéticos. Bueno, entonces ahí es que se crea el ARPA, el Advanced Research Program Agency, la Agencia de Programas de Investigación Avanzada. Unos cuatro o cinco meses después se dan cuenta que convendría agregarle, crear una red de los grandes ordenadores o computadoras de la Universidad de Pennsylvania, de Caltech, de Stanford, de Columbia y de Massachusetts. Bueno, y entonces se crea el ARPANET, la red de computadoras, si se quiere decir, del programa ARPA. Pero es cuatro o cinco años después que Tim Berners-Lee, el genio, el padre del White Web, Timothy, él se llama Timothy Berners-Lee, el que crea el protocolo de hipervínculo. Cuando usted abre la internet y usted ve que ese HTTPSP, todo eso, eso quiere decir hyperbólico, hipervínculo, es decir, el hipervínculo creado por Tim Berners-Lee. ¿Y en qué consiste? En un mecanismo, en un algoritmo computacional que puede interconectar, permitir el enlace, la conectividad de cualquier medio cibernético, como le llamamos hoy, que antes no le llamaban así, sino computacional. Y ahí es que nace The World Wide Web en 1964, 65, todo creado por el gobierno de los Estados Unidos en colaboración con el Reino Unido a través de Tim Berners-Lee. Tim ahora está retirado de la universidad en el Massachusetts Institute of Technology, el Instituto de Massachusetts de Tecnología. Y luego, en 1972, es que se crea ya la red comercial de interconectividad que llamamos Internet. Entonces, es importante que los pueblos sepan de dónde viene esto y todavía es manejado por los gobiernos, por el gobierno de Estados Unidos. Bueno, y después de esta sección de ciencia y sabiduría, con Ramón Albuquerque, vamos a conectar de nuevo en Europa, se fue, estudió todo eso. ¿Cuánto tiempo después vuelve a la República Dominicana? Bueno, volvemos aquí, ya sé si en el primero del 69, todavía era estudiante universitario, estudiando, había suspendido por un año, entonces, que precisamente... Perdóneme, ¿qué estudiaba aquí? No, medicina, medicina todavía, entonces, pero yo tomé ese año y acepté esa beca para irme a Europa y esa selección en ese programa como líderes del futuro, porque los médicos además me habían recomendado, porque yo tuve unos ataques muy fuertes de nervios y de cosas por el exceso de estudio. Entonces, los médicos me dijeron, usted tiene que suspender los estudios por un año, entonces, tuve la suerte de que me vino ese programa y entonces me inserté en él y me fui. Cuando vine, vine totalmente renovado, entonces, seguí mis estudios, pero ahí es donde Don Juan nos hace cambiar a ingeniería química. Ok, eso fue antes de ir a Estados Unidos. Claro, cambiamos a ingeniería química, pero ese mismo año conseguimos, al final, la beca. Una chocín decide, aprueben su consejo de dirección, por recomendación de Don Juan, becarnos. Y entonces, Don Juan habló con una compañía de amigos de él, que se llamaba Ridi Pellerano. Entonces, esa empresa, Tuturo Pellerano, del Distint Diario y todo eso, fueron los que me financiaron la otra mitad, se lo daban. Entonces, hablaron con la Fundación de Crédito Educativo, Fundapec, para que me dieran seguimiento, porque, como dijo Tuturo, yo no puedo darle seguimiento a un joven estudiando en Estados Unidos y una chocín no tiene las condiciones para darle ese seguimiento. Entonces, llegaron a un acuerdo con Fundapec y así es que yo me voy. Nosotros nos fuimos a estudiar a la Universidad de Kansas. Perfecto. Usted volvió y trabajó en la... En Rosario. En Rosario. Y trabajé en la Madre y Maestra. ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuándo hace su segunda carrera? Como nueve meses, porque entonces la Madre y Maestra logró, de la UNESCO, de las Naciones Unidas, que le financiaran un programa, creo que fue con 700 mil dólares, algo así, no recuerdo, para crear la Escuela de Mina y Geología. Porque, como el país ya tenía Falcon Bridge, Alcoa, la Rosario, se veía como un país altamente minero. Entonces, quiso crear esa carrera. Y sacaron, como era un programa con fondo de la UNESCO, todo lo que hicieran tenía que ser mediante concursos internacionales. Entonces, sacaron el concurso para seleccionar un joven que fuera a estudiar maestría y doctorado a una universidad de Estados Unidos de primer orden. Entonces, el programa lo dirigió un profesor en Sabatical Vacation, en vacaciones sabáticas, de la Universidad de Maine, que la UNESCO mandó a la Madre y Maestra, para que montara ese programa. Entonces, yo me gané ese concurso y ahí es que entro a una universidad que es única en el mundo. No hay otra con qué compararla, porque es única en el mundo. Se llama The Colorado School of Mines, creada en 1868, en Golden, Colorado, en el estado de Colorado, como a 32 millas de Denver, que es la capital. Colorado, tal vez sea el estado más minero de Estados Unidos. Cuando yo estaba allá, había más de 4,500 minas en operación. Algo impresionante. Entonces, tiene la mejor y única escuela de mina y energía del mundo. Y entonces, allí, porque yo logré entrar a estudiar ya esta carrera. ¿Y cómo le fue? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Le convalidaron de la otra carrera? No, no, no tenían que convalidarla, porque en la otra yo había estudiado ingeniería química, lo que me valió mucho, porque mina y geología, mina y energía, es básicamente, yo partí para estudiar mina y geología, pero le di un giro para hacer mina y energía, porque otro joven fue enviado a estudiar geología. estudiamos allí dos años y entramos al programa de doctorado, pero no lo concluimos, porque por la presión de la universidad de que viniera, y vinimos, entonces luego pasamos a trabajar en múltiples proyectos, luego el Estado quiso, habló con la madre maestra, entonces pasamos a ser el director del INDOTEC, el Instituto Dominicano de Tecnología Industrial, que fue la entidad maestra para el desarrollo de la nueva industria dominicana, porque el Banco Mundial y el BID veían que prestaban dinero al país, pero el dinero no se desembolsaba, y entonces enviaron una misión y se dieron cuenta que la gente que tenía capacidad y talento empresarial ya tenía muchas empresas y que no había más, entonces había que crear un centro como se ha creado casi en el mundo entero para traer mucha tecnología y que la sociedad empezara a desarrollarse, y por eso el INDOTEC fue el centro más avanzado de todo el Caribe en República Dominicana. ¿Y usted fue su primer presidente? No, yo fui el segundo, tercer director, porque los primeros fueron mexicanos, españoles, noruegos, suecos, y entonces a mí me nombraron, pero me nombraron cuando yo era muy joven, y entonces esos mismos asesores externos entre los años 78, 79, 80, 82, 81, 82, nos enviaron a que completáramos la información, la formación que a juicio de ello nosotros debíamos tener. Por eso aparecemos nosotros estudiando refinación de oro y plata en el la Valcambia del Credit Suisse de Suiza, entonces fuimos a estudiar allí, a la Universidad de Trondheim. ¿Cuánto tiempo duró ahí? Bueno, duramos ahí como tres meses, que es demasiado ya cuando uno tiene esa formación o estudiando una sola cosa, inmediatamente usted domina eso. Asimismo, fuimos a estudiar, nosotros somos expertos en procesamiento de frutas tropicales, también la gente dice, sí, ¿cómo viene toda esa cosa? es que al ser director del Indotec hiciera un país tropical con tantas frutas y tantos vegetales y todas las cosas, quien fuera director ellos entendieron que debía especializarnos, entonces fuimos a Guatemala, a Licaíti, que era el centro que se había creado para América del Sur en 1958, precisamente para lanzar el desarrollo industrial, agropecuario y tecnológico de allí, entonces, que se usó como modelo para crear el de aquí, entonces nosotros también estudiamos allá, luego que nos metimos en política, ah bueno, también fuimos a la universidad en Suecia y Noruega a estudiar también medio ambiente y recursos naturales, esto era, esto siempre eran cursos cortos de dos meses, máximo tres, porque esos asesores se quedaban junto al subdirector dirigiendo el centro, mientras nosotros nos formaban, cosa que agradezco, ¿cuántos años tenía en ese periplo? ¿Perdón? ¿En ese periplo como director del instituto y que usted iba a estar? Eso duró como cuatro años, ¿y usted cuántos años tenía? Bueno, yo tenía como 25, muy joven, cuando yo llego a ministro de economía, planificación y desarrollo, secretario técnico con Salvador Jorge Blanco, yo tenía 29 años, usted fue ministro antes de los 30, sí, claro, 29 años, pero ya teníamos posiciones, vicepresidente de la Rosario Dominicana, del Consejo de Directores, ya yo era el presidente del Instituto Mundial del Oro porque pasó algo impresionante, el Instituto Mundial del Oro tiene como miembro todas las minas de oro del mundo, de oro y plata y los bancos centrales y es una institución de un poder y entonces, sin embargo, yo iba siempre a las reuniones porque al ser vicepresidente de la Rosario, la Rosario era miembro y me mandaba y de repente me dicen esos viejos multimillonarios ricos, dueños de minas, me dicen, pero usted es el más joven, pero usted es el que más sabe de oro, usted debe ser el presidente y me eligieron y el instituto tenía su propio jet y todas sus cosas y usted andaba en jet privado y yo venía aquí en él y entonces, y una vez, sin grabar un dembow, como una gente, como algunas personas estaban dudosas, como andan los muchachos de ahora, que quieren que se la están comiendo, su jet privado. Exacto, como, no, pero era para las cosas del instituto, como algunas personas como dudaban, entonces le dije yo al gobernador del Banco Central en 1979, don Eduardo Fernando, Fernández Pichardo, el papá de Fernando W, el papá de él era el gobernador del Banco Central, entonces, le digo yo, gobernador, usted quiere que yo le invite al Instituto Mundial del Oro y hagamos una sesión en el palacio con los 500 millonarios más grandes del mundo llenos de minas, le digo, dueños de minas, y cosas, me dice, pero claro, ¿y quién va a hacer eso? Yo, yo lo voy a convocar delante de él, llamé la secretaria, convoca una reunión para el 16, 17 y 18 en República Dominicana, yo voy, vamos a tener reunión dentro de cinco días, yo lo voy a someter, pero mientras tanto empiece a convocar, y aquí se hizo, ¿dónde? ¿en qué se hizo? En el Palacio Nacional, se hizo con la presencia del presidente, don Antonio, tú lo buscas en los archivos, lo vas a encontrar de una vez, entonces, ¿y ellos vinieron? vinieron 412, 412, de los dueños de minas del mundo entero, ¿de minas de oro de verdad? De minas de oro. No de la gente de la cosa de criptomonedas, de oro en la mano. de verdad, de verdad. Y entonces, usted dice como dudaban, ¿cómo era, cómo se expresaba esa duda? No, que dudaban de que una persona negra, de ese origen, de esta cosa, pudiera haber sido electo presidente y que esa institución tuviera realmente esa significación y que entonces hicimos esa demostración, una cosa impresionante, de poder a sí mismo. Wow. Pero no de poder, es porque... Pero de poder, no de poder, pero de... ¿Cómo esto, cómo esto quizás cambió la aceptación y el respeto para el joven ingeniero Ramón Alburquerque en ese tiempo? Bueno, parece que sí, porque entonces Salvador Jorge Blanco pensaba que podía ser presidente y un día llegó a mi casa y me dice mi esposa, mira, te llamó un político llamado Salvador Jorge Blanco y debo decirte una cosa, nosotros no debemos meternos en política, a ella nunca le gustó mucho eso, pero sí era muy patriota porque cuando nosotros estábamos en Colorado ella salió en estado de nuestra primera hija, entonces cuando tenía ya casi siete meses hablamos, y tú quieres que tu hijo, que nuestro hijo sea, nuestra hija sea, sea gringa, nosotros no vinimos a buscar nacionalidad, nosotros vinimos a estudiar, entonces nosotros debemos conservar lo que somos, pero ¿cómo volvemos? Porque para uno, ahora no tenemos dinero, entonces yo dije, bueno, déjame hablar con el decano de estudiante para que me consiga donde trabajar en la universidad, entonces yo fui y le hablé y me dijo, ¿y qué es lo que usted quiere? Digo, no, que mi hija nace acá en Santo Domingo porque nosotros somos dominicanos, y aunque le agradecemos mucho a Estados Unidos, no hemos venido aquí para que ella nazca aquí, entonces él me dijo, pues mire, yo le voy a conseguir trabajo en la cafetería, pero además su esposa va a tener el ticket y nos lo regaló y así ella vino a dar a luz aquí, pero yo llamé a Salvador Jorge Blanco y entonces él me invitó, me dijo, mire, cuando hablamos le dije, no, pero yo soy PRDista, me dice, sí, pero no es como político, yo quiero que si llego al poder, que sé que voy a llegar, tener una mente joven, jovencita, bien al día, actualizada en los grandes temas de desarrollo del mundo, usted ha estudiado en la Universidad de McGill desarrollo económico, en la Universidad de Zulia de Venezuela, yo estudié allí planificación estratégica situacional, varias cosas que me enviaba Peña, entonces, pero yo no lo quiero a usted como, como político, sino como el ente, el instrumento de desarrollo para llegar al poder, entonces me designó, después yo no quería, pero me designó coordinador técnico nacional de su proyecto, y lo fuimos, tanto que él, su gabinete, lo formó en una reunión que nos invitó a mí, y estaba él, yo, y doña Cela solamente, y nosotros seleccionamos allí prácticamente todos los funcionarios durante tres días. ¿Con cuántos años usted ya? No, yo tenía ahí 29, entonces ahí, y me encargó entonces de llamar a toda esa gente para ir comunicándole qué posición iban a tener. Recuerdo que cuando yo llamé a don Milton Messina, que Dios lo tenga en gloria, que él iba a ser el ministro de finanzas o el secretario de finanzas, él me dijo, no, 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 yo no ayudé a Salvador por cargo, no, dile que si él quiere me nombre asesor de finanzas, porque mi esposa Maruja tiene cáncer y es la madre de mis hijos y yo la adoro tanto y yo todos los jueves me voy para Juan Dolio con ella y con mis hijas, yo no debo tener cargo público, entonces al decirme eso se lo comuniqué al presidente, el presidente me dijo, ¿y a quién ponemos? digo yo, mire, don Rafael Abinader hizo un gran trabajo con don Antonio como, y lo está haciendo, como contralor y es amigo suyo, ¿sí? ¿por qué no lo pone como secretario de finanzas? Entonces él dice, ay sí, en eso llega Tuey, entonces Tuey dice, ah sí, sí, déjame, déjame llamarlo, lo llamó, entonces yo fui para darle la noticia personalmente y entregarle toda la programación que habíamos hecho de lo que íbamos a hacer una vez estuviéramos en el poder, fue una experiencia extraordinariamente ¿se refiere al padre del presidente Luis Abinader? claro, Rafael Abinader, claro, sí, que en ese fue el secretario de Estado de Finanzas del gobierno de Jorge Blanco. Impresionante, ¿qué usted cree? bueno, legarle la responsabilidad de armar un gabinete a un muchacho de 29 años, sin duda que es una hazaña. Bueno, fue bajo su dirección, bajo el presidente mismo y nosotros asistiendolos y claro. ¿Cómo fue su experiencia en gobierno? Usted ha sido senador, presidente del Senado, vamos a ver cómo podemos rápidamente transitar ya para llegar a la etapa de usted como legislador en este tiempo del año que estamos hablando que usted no quería mucho estar en política, que su esposa no quería, pero después le cogió el gustico porque la política la verdad lo ha tenido siempre atrapado. La política atrapa, pero no era lo que a mí más me gustaba porque a mí era mi vocación total. El desarrollo científico, tecnológico es lo que siempre me ha gustado y es lo que he encontrado que tengo más facilidad y más posibilidades de avance donde todo lo que uno hace más predecible no puede confirmarlo y todo esto. ¿Cómo fue el transitar político en ese PRD tan convulso que hemos vivido en las últimas décadas? ¿Cómo fue ese transitar? Yo nunca tuve problemas internos en el partido, incluso agradezco al partido que me acogiera que llegué a ser presidente del partido sin nunca haber sido dirigente del partido porque la gente me veía siempre en participaciones en televisión en radio escribiendo artículos al lado del doctor Peña Gómez y siempre pensaron a lo mejor este es dirigente del PRD y que recuerde alguien nunca supo que yo fui ni subsecretario ni secretario Ahí lo volaron el curso también ni miembro siquiera de la Comisión Política yo era miembro de la Comisión Política luego porque ser senador y miembro de la Comisión Política cuando era ministro y éramos enviados por el presidente a alguna actividad o alguna información o alguna participación en la dirección del partido pero no per se intuito persona entonces nunca no iba a aspirar a presidente del partido pero muchos amigos me dijeron mire aunque ya los otros candidatos tienen más de tres meses ¿por qué no consideras ser candidato? ¿en qué año fue? y los candidatos fue en el 2004 entonces porque a partir cuando el partido pierde el poder en el 2004 la reelección de Hipólito Mejía fue derrotada entonces muchos compañeros empezaron a aspirar a la presidencia esos fueron Virgilio Bello Rosa este el compañero José Rafael Abinader Emmanuel Esquea Eligio Jaques Tony Raful esos fueron cinco y nosotros que salimos ya a finales de diciembre ellos empezaron casi todo julio septiembre y nosotros empezamos sin embargo ganamos esa la presidencia con el 60% con tan solo cuatro meses de campaña y ahí fue que fuimos presidente del PRD desde el 2005 hasta el 2009 ¿cómo nos desenvolvimos como secretario técnico como ministro porque no éramos solo secretario técnico de la presidencia sino también el presidente consideró que debíamos ser también presidente de la refinería y lo éramos al mismo tiempo y esto que hoy es el ministerio de medio ambiente entonces se llamaba CONATEF o digamos que CONATEF fue la entidad antecesora al ministerio de medio ambiente y CONATEF significaba o significa Comisión Nacional Técnica Forestal es decir que don Antonio al término de su mandato creó esa comisión que unificaba todo lo que era las direcciones nacionales de parque la dirección general de foresta todos los aspectos que tenían que ver con el medio ambiente como es hoy y mucho más el ministerio de medio ambiente y nosotros también éramos ejercíamos esas funciones esas triple funciones tengo un lapsus usted fue funcionario con don Antonio y con Salvador con don Antonio durante el gobierno de don Antonio nosotros fuimos director del Indotec instituto pero el Indotec agrupaba era una institución del Banco Central y no se acostumbraba ahí necesariamente a elegir nadie de que porque cambiara gobierno eso no era partidarista entiendo era político pero no partidarista de manera que a mí me seleccionaron por una recomendación del Banco Mundial no porque cuando yo terminaba en Kansas empecé a cultivar relaciones con el Banco Mundial tenía muchos proyectos de investigación allá en la universidad y yo trabajé para muchos de ellos me conocieron y entonces cuando ellos entendían que conforme a los estatutos del Indotec debían cambiar porque la entidad se creó con especialistas y científicos extranjeros en su cúpula habían ciento y pico de técnicos dominicanos pero la dirección del instituto eran suecos mexicanos españoles entiendo entonces los estatutos decían que debía pasar a una dirección nacional pasó con Juan Luis Marte Marión y luego fuimos nosotros cuando concluye el tiempo de los gobiernos de Antonio Guzmán de Jorge Blanco que llega a Balaguer usted se mantiene en la parte científica como es la vida profesional cuando viene Balaguer ya en el 86 nosotros éramos presidente dejamos de ser secretario técnico porque él nombró otro pero él nos pidió que siguiéramos como presidente de la refinería y en Conatef también sin que porque yo nunca ahí gané un peso eso no eso uno lo hacía el presidente de la refinería de petróleo nunca ganó dinero nunca tuvo sueldo ni tampoco el presidente de la Comisión Nacional Técnica Forestal y en ese tiempo ¿cómo usted ganaba dinero en el tiempo de Balaguer? no porque nosotros siempre hemos tenido nuestra oficina de consultor hemos sido profesores y hemos tanto consultoría tanto aquí como fuera y siempre hemos por ahí podido ganar algo de dinero usted me dijo que ganaba 199 pesos como profesor como maestro que le daba a su mamá y ya para ese tiempo después de haber sido funcionario y todo eso ¿cuánto era que le llegaba a la doña? no porque ya mamá murió después es decir ya te dije que hace casi 20 años que murió pero también seguíamos dándole todo todo igual nosotros hasta el día de su muerte fuimos dos seres inseparables quiero establecer desde el primer sueldo como maestro como profesor ¿cuándo es la próxima vez a raíz de su preparación y sus trabajos que usted ve un cambio económico ya sea a nivel de una consultoría de un trabajo formal? bueno al regresar de Kansas trabajar en la Rosario ¿cuánto le pagaban en la Rosario? en la Rosario uno ganaba 900 pesos en ese entonces estaba bien para la época en 1900 bueno era el mismo salario de un ministro porque cuando Balaguer eso es lo que ganaba 900 pesos pero entonces yo ganaba como profesor en la madre maestra que yo estaba a tiempo completo ¿cuánto ahí ganaba? entonces ahí yo creo que pagaban 640 pesos 640 que esto era 1600 esto era todo el dinero del mundo en ese entonces entonces siempre como funcionario no cobró en el tiempo de Balaguer no cobró no no ahí no yo estoy diciendo como ministro porque en esas posiciones eso no se veía como servicio público del gobierno político el gobierno central no eso eran trabajos técnicos hablemos del tiempo como presidente del senado ¿cómo se da esto? ¿cuántas veces fue senador? estamos hablando de un hombre que no quiso la política que su mujer no quería la política que ocupó las principales posiciones presidente del PRD el PRD el partido más importante histórico no pero ya eso es después claro de todo lo de el senado como senador usted cuando entra en el 1990 ¿cuántas veces fue senador? cuatro veces me eligieron de seguido caramba pero con mi partido en la oposición porque el PRD nunca es decir que la gente nos elegía por conciencia porque no teníamos empleo que dar no teníamos dinero que regalar no teníamos nada de eso era nuestro trabajo social metido con ellos hablando con ellos por su provincia Montemplata entonces ¿cómo fue la experiencia de ser presidente del senado? ¿le tocó terciar banda? claro sí entonces en 1998 ya el PRD alcanzó ahí 24 junto a sus aliados 24 senadores de 30 senadores porque eran solo 30 senadores luego es que se crean la provincia de Santo Domingo y la provincia de San José de Ocoa las últimas dos en ser creadas y ahí se aumenta de 30 a 32 senadores bien entonces este al tener el partido 24 senadores que lo había previsto Peña porque en el mes de abril de 1998 un mes antes de morir Peña nos llamó doña Peña dice el líder que venga acá por favor entonces yo fui a Cambita entonces él me dice mira compadre nosotros llamamos el espadrino de mi hijo Ramón que es abogado en el estado de Nueva York él tiene sus oficinas al lado del Penn Station en Nueva York entonces me dice mire compadre yo no estaré con ustedes para las elecciones digo pero para cuáles elecciones me dice ahora yo muero antes porque y lo más importante es que quiero morir porque yo he buscado mi salud en China en la India en Alemania en Francia en todas partes y no la encuentro y sé cómo me siento dentro y si yo me quitara esta faja usted se asquearía entonces no debo seguir en esta batalla pero téngalo en secreto pero mire estoy organizando todo para que el partido llegue al poder ya puse a usted sabe lo que el 28 de febrero pusimos a a esquea de presidente profesional y ahora con mi muerte todos van a aspirar al presidente desde Milagro hasta Franco Badía todos van a aspirar entonces no quiero que el partido se quede como sin dirección porque esquea lo va a dirigir él es una persona muy leal pero yo necesito una mente creativa que puede ser usted usted va a ser el presidente del senado no pero no se ponga a preocuparse con esas cosas si llego llego y si no no me dicen no 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 eso es seguro yo no voy a dejar nada es como usted se ha comportado como los senadores actuales lo tienen a usted el liderazgo que usted tiene ante ellos y eso va a hacer que los demás también lo apoyen pero cuando usted sea presidente del senado piense siempre en lo que yo haría si yo estuviera vivo y hágalo pero nunca presuma de ser de tener mucho poder por ser presidente del senado va a ser la posición más alta que va a tener en el partido en el estado nunca presuma nunca aspire a presidente del partido y porque esté en esa posición tampoco también se sume a ser candidato precandidato a la presidencia de la república no quédese como el balance tomando como la decisión y para que respeten el partido la sociedad los respete para que haya ética usted me me promete eso compadre yo le dije claro que sí entonces así mismo fue ya cuando viene el 16 de agosto los compañeros no se eligen presidente entonces ¿qué yo hice? como la secretaria y la seguridad de Peña había quedado desvalida sin esperanza yo fui y lo busqué a todos ellos y entonces Juan Uribe todas las que habían sido sus secretarias secretaria asistente de Peña yo me lo llevé todo al senado lo que habían sido su seguridad personal lo puse de inseguridad del senado y entonces hice lo que él me pidió no convertirme en eso y de ahí es que viene todas esas acciones nuestras como el entre en todo la defensa de la democracia yo no tenía nada que buscar en esa liga municipal dominicana pero ya que usted lo menciona la gente recuerda a Ramón Alburquerque como un hombre enérgico quizás violento rebelde por el entre en todo coño entre en todo coño entre en todo coño no porque la gente a veces amándola uno tanto si un hombre tan educado como usted con todas esas maestrías con esa formación de la monja como fue que el calor de ese momento sacó esa frase pero y cuánto coño nos dijo Duarte Luperón y todos los que que no se grabaron en video oiga ah bueno este cuánto y Peña mismo no habrá dicho claro cuántos tiene que decir el hombre de valor y el hombre de verdad pero además es que la gente piensa con permiso de lo que voy a decir piensan al revés es que no fuimos nosotros los violentos porque nosotros nos reunimos los senadores 22 senadores nos reunimos en nuestra oficina porque la oficina del senado estaba militarizada por orden de Leonel Fernández entonces nosotros decidimos ir frente a la liga y a que nos dejen entrar porque eso era un acto simbólico porque le estaban conculcando los derechos y los regidores que estaban y ahí había también dentro de la liga tres senadores secuestrados se puede decir que eran Vicente Castillo Pimentel de San Cristóbal y Enrique López ¿Y quién lo tenía secuestrado? La policía tenía un cerco y no lo dejaba salir ¿Y Amable Aristi estaba ahí? No, ahí estaba Julio Mariñe que era el secretario de la liga y entonces había una reunión para elegir el nuevo secretario y entonces Leonel Fernández quería imponer a Amable Aristi Castro y comprar como había hecho con la Cámara de Diputados que teniendo el PRD 88 diputados de 120 le compró una parte de los diputados a Peguero Méndez y demás para quitarle el bufete directivo al PRD y entonces estaban en una campaña de quitarle al PRD lo que el PRD se había ganado con votos mayoritarios porque tanto la elección de la liga como en el caso de la presidencia ¿quién fue el presidente de la Cámara de Diputados en esa oportunidad? Peguero Méndez bajo ese mismo esquema que usted está hablando eso le tocaba por votos ahí es que muere Winston Arnault que había sido seleccionado para que fuera el presidente pero entonces Leonel Fernández al comprar 17 diputados y luego salieron a defenderlo que es un acto legítimo de poder entonces eso mismo estaban haciendo con los regidores para la liga entonces si la gente pensara bien nosotros fuimos allí con la constitución en las manos dejamos las armas quienes usaron la violencia fueron los que dispararon contra los senadores con armas con ametralladoras y cosas así le dispararon claro senadores que recibieron 13 balines y que fueron internos por meses pero 5 senadores pero Leonel Fernández es un hombre tan pacífico un hombre tan como va a ser para las generaciones que están viendo este programa de Youtube que quizá por eso a veces yo hago preguntas que parecen tontas porque hay muchos jóvenes que no vivieron ese evento y solo se le quedó el entre en todo coño o sea este evento pero además ese entre en todo coño es orgullo mío los cobardes dicen eso es falta de educación que va a ser falta de educación decir un coño en una en algún encuentro en un molote en una cosa porque yo lo dije lo dije porque antes de salir para la liga dice Fernando Álvarez Bogart tenemos que ir de la manera más organizada y pacífica dejemos las armas yo dije no yo tengo aquí como 40 constituciones de manera que tengan uno cada uno de ustedes porque esa va a ser nuestra arma entonces en ese tono vamos nosotros al el jefe de la policía que estaba ahí con todos sus generales recibe una llamada de Leonel Fernández que yo la oigo porque yo tengo un oído de músico y lo oigo de lejos yo le dije ese es el presidente entonces le informa que va a una comisión presidida por Agrippino y otras personas que eso los deja entrar pero que a nosotros no entonces yo le dije pero y como y que derecho tiene si esta constitución no está el derecho y nosotros somos aquí 16 senadores que somos mayoría del senado y como usted se atreve a eso y ahí es que nosotros saltamos la verla la barraca esta y caemos de aquel lado y como yo les había dicho en nuestra oficina lo que no podemos nosotros es ir allí y entonces por miedo de volver si hay tiroteos o algo así salir nosotros huyendo uno detrás de otro porque nos graban y ahí sí que el PRD va a quedar feo pase lo que pase ustedes tienen que estar al lado mío si algo le pasa a alguien quiero que sea a mí y debe ser a mí y de mí no se olviden porque a mí me da lo mismo morir en cualquier momento que sea entonces cuando yo estoy del otro lado ya dentro de los policías con el jefe de la policía empieza el tiroteo recuerdo que yo le dije eso no se separen de mí entonces cuando veo esa milésima de segundo veo que hay dos barracas amarradas con un alambre eléctrico de color amarillo y rojo entonces yo me dirijo como un zeppelin a separar esas dos barracas y logré hacerlo y entonces para que ellos entraran rápido le dijimos eso pudieron entrar claro entraron y que sucedió adentro y que implicaba que usted no entonces después que entramos ellos ya no pudieron hacer más nada porque que que iban a hacer nos iban a matar no entonces los senadores digo cuantos están heridos hay cinco digo bueno que lo lleven a la clínica porque nosotros hemos roto este cerco pero no hemos entrado a la liga ahora vamos a entrar a la liga y entonces ellos se quedaron ahí con con tumulto y los senadores seguimos y que hicieron dentro porque amables siempre fue cuando fuimos cuando fuimos frente a la liga había un camión grande rojo parado a la puerta entonces habían dos soldados y yo le dije yo soy el presidente de la asamblea nacional en una voz muy fuerte denme las armas y ellos me la dieron y entonces saltamos porque la verja tenía candado yo con González Epinoza mandé los dos fusiles para que estuvieran allá dentro de la liga en lo que todos nosotros entrábamos y después cuando entramos le mandamos los fusiles a los dos soldados y entonces entramos allá no la asamblea no era ese día nos reunimos entonces con los compañeros que estaban allí Julio Maríñez era el secretario general actuante que había sido electo en el 97 y entonces y todos los compañeros senadores les explicamos por qué tuvimos que hacer eso y de ahí salimos entonces a ver los enfermos que estaban en la Gómez Patiño todo eso fue así yo vine a mí me da ansiedad escuchar este relato yo vine a darme cuenta que yo había dicho el entre en todo frase que me llena de orgullo y que lo haría mil veces más porque de nada vale una gente tener talento si no tiene el mínimo de valentía y de coraje porque seguir viviendo vale muy poco si no es con dignidad de manera que cuando yo llego a mi casa me acuesto y me levanto como a las nueve por el estropeo de todo ese manoteo con tantos generales y coroneles y cosas entonces los niños míos habían ido al colegio y lo habían devuelto porque yo me levanté como a las nueve entonces ellos son lo que han visto en la televisión y su compañerito le dijeron que su papi había dicho que entre en todo y todo entonces cuando ellos me cuentan eso que me dice me dice Ramoncito que tenía como cinco años y me dice eso con su carita tan angelical yo lo que me puse fue a llorar entonces unos amigos llegan y dicen del acto más heroico a un llanto tirado en el piso pero bueno levántese de ahí que ahora que empieza la lucha porque el PRD va para el poder pero usted se puso a llorar ¿por qué? por los niños porque me conmovieron cuando ellos habían ido a la escuela en su ingenuidad ellos no sabían lo que estaban diciendo que eso de entre en todo coño porque Mónica que es la mayor Mónica tenía como como 12 años entonces Patricia tenía como 8 algo así y Ramoncito tendría tal vez 5 pero fueron la tontería pero ¿quién los devolvió? o del colegio yo estaba en el colegio ABC pero de toda la escuela del país devolvieron los niños porque la situación que se creó por el evento no fue particularmente porque eran sus hijos no, no, no y el niño se lo dice se creó un estado de ansiedad nacional porque un evento así con el Senado de la República donde estaba envuelto la policía y el presidente detrás atizando como hizo porque Lionel Fernández tal vez pase a la historia cuando se analice como el dirigente político más perverso que ha habido en este país más perverso porque él hizo de que una reforma de las instituciones pero al mismo tiempo creó la corporación político-financiera mafiosa que ha saqueado a este país quiso desligarse de ella un año antes pero ya todo y ahora en los tribunales se está comprobando que fue así el saqueo que el pensamiento político de Lionel Fernández le hizo a este país él no lo va a poder subsanar por haber dividido al PLD vamos a hacer un programa especial para hablar de eso pero me quiero quedar con la cara del niño el niño se lo dijo reclamándole avergonzado porque usted llora claro yo lloré porque oye quien con una cosa tan cercana a tu alma como es tu hijo que tú lo ves en eso dice ay Dios mío le ha arruinado la vida a mis hijos son pensamientos así y cualquiera llora eso no es nada y cuando logra superar eso que le dicen los compañeros no no ahí llegan unos amigos míos según más y otros amigos más y entonces lo que hicieron fue que me exaltaron para primero para que recuperara todo la compostura y el ánimo y segundo porque ellos me dijeron pero usted quien desafía la muerte demuestra que no tiene valor y entonces está llorando en el piso por un niño es verdad que usted es poeta y es verdad que usted es artista eso fue lo que me dijeron ¿cómo le afectó al desarrollo de sus hijos este evento? no ellos han tenido que criarse con eso pero ellos son muy inteligentes muy brillantes entonces todos son más estudiosos que yo y entonces ellos saben valorar eso colocar eso en su primer lugar para ellos también eso es un orgullo y yo pienso que si se dijera ahora que se dice de todo en medio de comunicación no fuera nada no estuviéramos hablando de nada el presidente Biden esta semana pero déjeme decirme decirte después de eso que me eligieron mucho a mí porque después de eso me volvieron a elegir presidente este tres veces como presidente del senado después de eso me eligieron presidente del partido revolucionario dominicano que es el acto más parecido a elegirte presidente de la república después de eso hemos tenido cuantas elecciones más eso quiere decir que el pueblo y además nosotros encuestamos ese evento inmediatamente en la semana dos semanas siguiendo al evento solo tuvo el 37% de aceptación pero después tuvo el 80% y ahora donde quiera que nosotros vamos si nosotros queremos ganar un evento en el partido nada más recordando eso la gente le da una valoración a uno indiscutible y para ser presidente del PRD una de las cosas que la gente más valoraba es la formación técnica y a pesar de eso y a pesar de ser presidente del senado a pesar de que no fue a defender ningún interés personal en la liga estar dispuesto a ofrendar la vida eso tiene un valor alguno no le dan ningún valor pero la gran mayoría si se lo da como de todos modos Amable logra colocarse y estuvo ahí hasta que quiso como logra Leonel Fernández cual sea que fuera la negociación con Amable a pesar de ese acto a pesar del desafío logran como quiera quedarse en la liga no con dinero y la perversidad política si usted sigue buscando ahí va a confirmar de que ese Leonel Fernández es uno de los políticos más perversos mientras más aonde más va a descubrir como el uso el dinero de una manera asqueante para violar la democracia la votación real del pueblo comprando la miseria para convertirla en votos ¿Fue a usted que le tocó ponerle la banda? No a Hipólito Mejía ¿Cómo se sintió usted en este yo sé que vi un evento donde usted estaba poniéndole la banda a un presidente fue a Hipólito ¿Cómo se sintió el poder? Y eso fue eso fue también después del del entrenador ¿Cómo se sintió poder ponerle la banda a un presidente de su partido? Bueno muy reconfortante pensé en José Francisco Peña Gómez porque este es un país que tiene que examinarse aquí el 93% es mestizo mulato y negro ¿Correcto? Solo el 7% es blanco pero la gente con el complejo de clavo votan por rubio y blanco y no quisieron votar por peña en mayoría claro ahí detrás hubo mucho uso del dinero del poder esa alianza perversa entre Balaguer y Boch para cerrarle el paso al hombre que tal vez sea el político más popular más auténtico más del pueblo el que enseñó a este país a que la gente humilde gente que tiene derecho no nos merecíamos ser presidente eso es lo que pasa cada pueblo pero no hay que decirle hay que decirle al pueblo que los mestizos los mulatos y los negros en mayoría no pueden vivir en una parsec mental votando por rubio y blanco que luego se alían en la cúpula del poder y entonces terminan entregándole a la oligarquía el poder que el pueblo popular quiso que se construyera como está ocurriendo ahora pero extrapolémoslo a los medios de comunicación al arte a la belleza estamos revolucionando en Europa y Estados Unidos con modelos negros modelos de criollas no no pero ahora pero esto es en todo en dinero en todo pero eso es en todo pero piénsalo de esta manera cuando un oligarca ha ganado una medalla olímpica nunca cuando han ganado un Grammy por ser un gran artista nunca cuando han ganado un premio Nobel o por científico nunca cuando han ganado algún premio por defender las masas pobres o luchar contra la pobreza nunca solo saben buscar el dinero entonces hay que decirle al pueblo no vote por esa gente jamás que quien tiene la culpa de tener de estar en miseria eres tú por adulón por votar por tu verdugo no puede votar ya si nosotros somos 93% mestizo mulato y negro que diablo hacemos votando por turco por árabe eso no puede ser ¿cómo se sintió cuando vio a Bosch en esta alianza con Balaguer para imponer a Leonel? no ya don Juan a don Juan lo llevaron a esa alianza tal vez se lo hubiera hecho de todas maneras por conveniencia política pero ideológicamente ya don Juan no estaba en sus cabales todo lo que tuvimos porque yo siempre mantuve mucha cercanía con él y ya don Juan estaba senil a él lo llevaron a esa a esa alianza fue una simbología estaba inconsciente tal vez no totalmente inconsciente parcialmente senil él estaba bien en un momento en otro se le iba la onda fue así Balaguer si con todos sus achaques mantuvo siempre la línea de su conciencia totalmente alerta ¿usted cree que Leonel es peor que Balaguer? no quiero entrar en eso cuando usted dice que el más perverso de la historia a Balaguer usted lo deja fuera ya yo dije el suficiente diciendo lo que quería decir entonces no tengo que entrar en comparaciones ingeniero porque Balaguer nunca fue demócrata quiso serlo en sus años finales Balaguer fue un sucubo un amanuense un servil de un tirano con eso está dicho todo otra virtud que él pudiera tener no hay que escamoteársela pero tiene eso como su actuación principal que lo definió de cuerpo entero los otros estamos hablando de un supuesto demócrata que con sus actuaciones convierte las prácticas democráticas en perversidades a que antes no podemos terminar sin hablar de lo que sucedió con el PRD histórico que usted amó el PRD de Peña Gómez hasta el devenir de lo que es el PRD bueno fuimos nosotros que planteamos la creación del PRM al ver 36 sentencias contra nuestros alegatos de que una dirección de una persona que había hecho un pacto financiero más que político el pacto de las corbatas azules para poner el partido más histórico la escuela de democracia de este país al servicio del gobierno y del PLD a cambio de contratos y contratas y cuestiones financieras como un taur de un mercado persa cualquiera entonces al tener 36 sentencias porque parte de los pactos que se habían hecho en ese acuerdo de las corbatas azules precisamente fue distribuirse las altas cortes entonces el Tribunal Superior Electoral tenía jueces de uno y del otro jamás nos iban a reconocer derechos a nosotros entonces me convencí que como todo en la vida todo cuerpo orgánico nace crece se reproduce y muere y a veces ni se reproduce o a veces se reproduce mucho y nosotros pero de que muere muere de que muere muere de que se vuelve senil de que se vuelve inoperante de que pierde su función histórica eso sí entonces dijimos el PRD ha cumplido su ciclo histórico hay que crear un nuevo partido primero había ido donde Don Hugo Tolentino le dije Don Hugo creo que las personas llamadas a hacer este anuncio en rueda de prensa debe ser usted y si usted no quiere yo lo hago entonces conversamos me dijo estoy totalmente de acuerdo pero yo tengo 83 años Ramoncito eso te toca a ti hazlo tú porque tú le podrás sacar y ver los resultados pero yo no ya y efectivamente murió lamentablemente y Dios lo tenga en su mejor lugar me dijo haz la rueda de prensa que yo te voy a apoyar y así mismo lo hizo responsable como él fue y todavía el PRD anda por ahí dando tumbos pero evidentemente que ya el PRM debe entrar o ha entrado a the world record Guinness porque ha sido la organización que en menos de 6 años de cría de nacida pues llega al poder cuando usted dijo ingeniero nosotros fuimos que pensamos en la creación del PRM nosotros somos quien usted y quien yo y Hugo nada más porque cuando llegamos a la próxima reunión del equipo que creamos el PRM después todos me increparon y me dijeron pero bueno ahora sí que estamos nosotros peor porque una figura como usted decir que hay que crear otro partido pero eso lo dijo desde Luis que estaba ahí Hipólito Andrés todo Tony Peña mi amigo todos lo dijeron y yo les dije pero ustedes no tienen salida al transe histórico que estamos atravesando en los tribunales no vamos a encontrar nada ninguna salida porque no van a reconocer derechos yo tendré la paciencia porque antes de dos meses ustedes van a reconocer que hay que crear otro partido y míralo ahí y fueron donde usted claro no porque yo no dejé de ir a las reuniones ellos siguieron diciendo que había cometido un error yo les decía que no y mire como se impuso nuestro pensamiento y el PRM que era partido revolucionario moderno el nombre lo saca usted no 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 quien le pone PRM no 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 eso fue perdón que era partido revolucionario mayoritario no 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 porque no era se había concebido varios nombres yo había propuesto que se llamase partido socialista José Francisco Peña Gómez una de mis propuestas porque se manejaron muchos nombres otros propusieron que se llamara partido revolucionario mayoritario y fue la misma junta central electoral que dijo pero mire ese como hay que consultar los demás partidos la connotación de mayoritario tal vez no pase porque no le ponen moderno la misma junta entonces de ahí fue que surgió el nombre cuando se arma ya el partido siendo usted el gestor de la idea cual es su participación las elecciones para los puestos de presidente secretario usted no aspiró no no yo no aspiré porque entendía que no que debería debía dar el paso a otras personas pero también me pasó algo yo tuve un accidente el 4 de mayo de 1916 ¿no? de 1916 el 4 de mayo del 2016 y entonces tuve que salir de la política porque por poco pierdo la vida visité un amigo y me senté en una mecedora que los balance se rompieron se rompieron me fui hacia atrás y recibí un golpe tan grande que de ahí salieron con nosotros conmigo para la clínica y entonces finalmente tuvieron que hacernos una cirugía como a los 12 días que por eso tenemos esas perforaciones aquí cuatro porque nos sacaron en la clínica obstetricia de ginecología el gran médico Fernández Guerra y un equipo cuatrocientos y tantos cc de sangre que se iba ya descomponiendo entonces tuvieron que hacerme un salvamento me salvaron la vida y entonces yo tuve que salir de la del trabajo político porque me recomendaron hasta que nosotros no le digamos que usted puede volver porque es un trance muy delicado entonces estuvimos fuera por eso es que no pudimos tampoco candidato a la presidencia en el 2018 ni del partido ni de la presidencia porque tuvimos que sacar prudentemente y lo hicimos con muy buen juicio y nos sentimos muy bien y hoy estamos perfecta y felizmente así lo veo así lo veo que bueno que alegría cuando el gobierno de este partido que como dicen en tiempos récord logra la presidencia yo con este y lo confirmo ahora con el recorrido que usted me ha hecho histórico lo esperaba en una posición importante usted no quiso por su tema de salud no se le propuso como ha sido como ahora ahora no se nos propuso para ser presidente de GIT pero fue un decreto perverso como yo lo llamé porque fue el decreto 339 siendo nosotros del equipo más que central entonces se nos nombró de que presidente ejecutivo de una empresa que no tiene presidencia ejecutiva el presidente se dejó manipular si no fue el mismo y entonces nosotros le dijimos que no y que significaba eso presidente ejecutivo de GIT nada eso es porquería y por eso nosotros no rechazamos eso y le decimos que no queremos cargo ninguno y estamos aspirando a la presidencia de la república para el 2024 pero por el PRM que es un partido que tiene obligatoriamente que ser democrático si no cambia de fines y entonces estamos haciendo el trabajo con el debido respeto a los estatutos a las leyes electorales y a la constitución de la república usted cree que por una cuestión wow porque ahorita usted me dijo que recomienda al papá de Luis Abinader en el gobierno de Salvador verdad o sea que usted tenía vinculación con la familia pero quien nombró quien le dio el primer cargo a Luis en el PRD en el 2005 fui yo que lo nombré vicepresidente por la juventud del partido él nunca había tenido un cargo porque ellos siempre habían sido de otro partido contrario a Peña y contrario al PRD desde 1990 hasta el 2005 y usted lo trae al PRD con una posición de vicepresidente no, no, ya Peña lo había traído cuando le ofreció la candidatura senador a su padre a José Rafael Abinader vino pero ellos tenían una actitud que incluso habían apoyado a Leonel Fernández en el 96 habían apoyado al partido reformista en el 94 y habían sido candidatos en el 90 94 y 96 contrario a Peña y qué decían en contra de él entonces cuando usted le da esa posición como vicepresidente del PRD ustedes tenían una relación un vínculo porque usted entiende que él da este decreto número 300 y pico no, no, no ¿por qué? ¿qué pasó en la relación? no, no, permíteme hay cosas que que no necesariamente tú ves lo abierto que yo soy no nos metamos en esas cosas porque no me interesa imagínate tú yo poniéndome aquí a decir ¿por qué él hizo esto o por qué hizo lo otro? no, no, no cuando eso depende pero quiero aclarar mi posición pero perdón cuando eso depende a la íntima convicción del otro pero por eso hago la conexión no hay que decir nada de su preparación técnica y la experiencia acumulada yo en mi mente me pongo a pensar ¿qué piensa? que tuvo una situación de salud que no está apto para desempeñar pasó ¿hubo alguna fricción en la relación en el tiempo? no hubo nunca que lo llevé como yo fui el presidente de estrategia del comando de campaña yo fui el presidente de todas las candidaturas municipales de todo el país nombrado por él yo fui el presidente de todas las candidaturas senadores y a diputados nombrados por él los 595 millones de pesos que se le entregaron a los candidatos fui yo que se los entregué ordenado por él solo que después que ganó se olvidó de nosotros ha hecho muchas cosas buenas pero sin nosotros pero cuidado si el tema de que usted tenga aspiraciones legítimas que tiene sabe que políticamente a veces bueno es posible dejémoslo ahí porque tampoco es un delito no estar en un gobierno vamos a hacer la promesa para nuestra audiencia para hablar de su nuevo libro que me interesa muchísimo a que usted venga a hablar de energía que le parece si está bien vamos a hacer esto es solo un libro se llama energía del cosmos a los humanos es un manual de energía y ahí hay algunos cuestionamientos muy cariñosos a la creación del mundo según nuestro credo cristiano si Dios creó el mundo no lo pudo crear a temperatura ambiente y entonces cuando el génesis dice que Dios le pareció que la luz era buena y la separó de las tinieblas que separó esto de aquello eso no pudo ocurrir a temperatura ambiente porque el nacimiento del cosmos ocurrió en millones de grados centígrados son muchas cosas interesantes aquí le dice cómo producir electricidad de cualquier manera y este es un libro que va a tener más o menos unas 600 páginas de conocimiento para el país hemos abusado de su tiempo hemos conocido la historia que yo estaba loca por contarla de la niñez de los estudios del ingeniero hemos hablado de Punta Catalina vamos a seccionar esto y vamos a invitarlo nueva vez para que hablemos del libro y hablemos de energía muchas gracias por su generosidad por su tiempo por contarnos todo lo que nos ha contado y por explicarnos también todo lo que es Punta Catalina y el fideicomiso esa combinación de talento y belleza me hace sucumbir ante Colombia ay muchas gracias ingeniero yo estoy muy feliz espero que ustedes también sepan aquilatar esta historia y superar tantos eventos de la naturaleza de las circunstancias y estar de pie este hombre diciendo que quiere aspirar ahora a la presidencia de la república para mi es una gran moraleja una gran enseñanza y como madre de un hijo que también nació con el labio fisurado me da muchísima esperanza y por eso esta historia es tan tocante para mi muchas gracias ingeniero muchas gracias mi lindo gracias 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 gracias